Yo solo quiero un beso, un beso que me tuve a mi que si, que te resiste el límite, M Music. Que pasas toda la noche junto a mi, que te creo que haces, para salir yo de tu piel, y para poderte convencer, eh, 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 regálame o que sea una noche. Y de seguro nunca olvidaras mi nombre, y dime que tu quieres hacer, si la noche sobe mujer, me quiero ser dueño de tu piel, yeah, yeah. Esta noche luna llena, devorame ese que tienes hambre, regálame otra mas me encanta como los lambes, sube y baja, baja y viene como marea, una mirada se si se badea, tu mi lobo y yo tu presa. Haciendo el trago encima de la mesa, comiéndome esa cherry como si fuera fresa, de chocolate, ven dámela, no puedo estar tranqui, regálame otra de esas que echa pala o el parque. Y es que tu me vuelves loco, cuando lo agarras poco a poco, la 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 la. Chiquilla pues te jura que la noche de hoy yo te la romo, tu regalate otra noche de aventura coloco. Tú me tienes loco envuelto, y por eso yo no te suelto, tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mi disfruta del momento. Y regálame, aunque sea una noche, una nada mas. Y yo te juro, nunca olvidaras mi nombre, no, 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 no. Y dime que tu quieres hacer, si la noche es joven baby, yo quiero ser el dueño en tu piel. Y regálate, tan solo una noche, conmigo nada mas. Y yo te apuesto, que mencionaras mi nombre, por ahí a las demás. Y dime que tengo que hacer, para poderte convencer, yo quiero una noche de placer, atrévete. Regálate una noche nada mas, baby en la cual, podamos viajar sin tener que volar. Óyeme, la noche es joven, la noche brilla, y me dijo un pajarito que te gustan las pastillas. De todos tamaños, de todos colores, de todos sabores pa' hacerlo tengo condones. Le voy a decirle al padre que te ponga en oraciones, porque yo pa' ti tengo malas intenciones. Me gusta ver como tu cuerpo se desliza, y ver como tu pelo se combina con la brisa. A pasarte mía yo no tengo prisa, dale quítate el pantalón mientras me quito la camisa. Es que tu me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mi disfruta del momento. Y es que tu me vuelves loco, cuando lo agarras poco a poco. La 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 la. Chequilla no te jura que la noche de hoy yo te la robo, tu regalate otra noche de aventura con los lobos. Regálame, aunque sea una noche. Una nada más. Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, 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 no. Y dime que tú quieres hacer. Ser la noche es joven, baby. Yo quiero ser el dueño de tu piel. The Fisher Remix. Ya era. Eh, eh. Otro nivel de música. J. Álvarez el dueño del sistema. Baby Rasty Gringo. Alcángel. Dile. Montana de producer. Coma Flow Cotele. Flow de más. La maquinaria. Flow, flow. Flow is back. Ya tú sabes. Baby Rasty Gringo. El dueño de mayor trayectoria. Chey Álvarez. Y Alcángel. Muévanse. Papito no miren pa' acá que esto es otra liga. Los lobos. Dj Nelson. Perreque. La maquinaria, papi. Su. 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 Su.